Asambleísta, Amapola Naranjo. Muchísimas gracias, compañero presidente de la Asamblea, encargado, colegas asambleístas, igualmente desearles un feliz año, así como a la ciudadanía entera que nos escucha a través de los medios de comunicación. Bueno, quiero felicitar la propuesta presentada por el señor asambleísta Paredes para el reconocimiento a la cultura, que es tan importante porque es el alma de los pueblos. Efectivamente, nuestra Constitución de la República, reconocida como una de las más avanzadas del Concierto de Naciones, reconoce al Estado como intercultural y apela desde su preámbulo a la sabiduría de nuestras culturas ancestrales. Seré breve, señor presidente, y quiero expresar que acorde con el reconocimiento a la diversidad cultural y a la plurinacionalidad de nuestro Estado, la Constitución, en su título segundo, que habla de los derechos, capítulo cuarto, dedica todo este capítulo a los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 57 prescribe que se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos. Número 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. Y aquí se ha solicitado insistentemente este tema de los recursos. Ya está en nuestra Constitución prescrito que el Estado proveerá de los recursos para el efecto del reconocimiento a nuestras culturas, a nuestros pueblos ancestrales. Asimismo, en el título siete de nuestra Constitución vigente, que habla del régimen del buen vivir, en su capítulo primero, sección quinta, al hablar de la cultura, el artículo trescientos setenta y siete dispone que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Más adelante, el artículo trescientos setenta y nueve prescribe que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible, relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros. Numeral primero, las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. Es decir, señor presidente y compañeros asambleístas, que la Constitución nuestra prescribe ya el reconocimiento a la diversidad, al valor que tienen todos nuestros pueblos ancestrales, incluido el pueblo afrodescendiente, el pueblo montuvio, el pueblo cholo. Bueno, ya nos decía el señor asambleísta Torres que este sea el inicio de un camino de reconocimientos, de declaratorias de patrimonio, como patrimonio cultural intangible de todos nuestros pueblos ancestrales, milenarios, que son orgullo de la patria y que nos enriquecen como sociedad. De acuerdo con lo manifestado por los diferentes asambleístas, propongo, para evitar una serie de este camino de declaratorias que nos vendrán de resoluciones que todos los pueblos ancestrales, nacionalidades reconocidas en la Constitución deberían ser declarados patrimonio cultural intangible por esta asamblea, aunque para corroborar lo que ya está reconocido y prescrito en la Constitución. Por ello, propongo al señor asambleísta ponente que se amplíe este reconocimiento para todos los pueblos ancestrales, base de nuestra nacionalidad plural ecuatoriana. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos.